Fernando Becker, este trovador, violador, acosador, fue condenado a 5 años de trabajo correccional. Después de haber abusado de más de 30 mujeres, esta es la sentencia que le dan a esta persona. Ahora, yo pregunto, ese cubano que sale, que no agreda a nadie, que lo hace pacíficamente y que solamente va a pedir libertad, los condenan a 15 y a 20 años. Esta persona, este violador, acosador, abusador sexual, simpatizante del régimen, hace esto con más de 30 mujeres, abusa sexualmente de más de 30 mujeres, lo encuentran culpable porque están todas las evidencias y la sentencia de esta persona son 5 años, lo previan con 5 años de prisión domiciliaria donde puede él ir de su casa al trabajo, justo en el trabajo donde él tiene contacto con más mujeres, que esto obviamente puede seguir pasando y sin embargo, estos jóvenes, estos cubanos, jóvenes, ancianos, da igual, son personas que salen solamente a pedir libertad y entonces a ellos sí les ponen una condena de 15 y 20 años solamente por pedir libertad. Es muy triste todo lo que está pasando en nuestro país, pero esa dictadura de alguna forma tiene que acabar porque está acabando con todos los cubanos. Ha acabado con muchas generaciones de cubanos, con muchísimas. Ha separado muchísimas familias cuando, por ejemplo, para mí, la base fundamental, lo primero y más sagrado en mi vida es la familia. Y por ahí empezó el gobierno, desgobierno, esta tiranía, esta dictadura, este cartel, por ahí empezó y vio que le salió bien. De hecho, le sigue saliendo bien. ¿Saben por qué? Porque nos sigue dividiendo. Y eso es lo que ellos buscan, división, dividir y vencerás. Entonces, ¿esa gente le dan 5 años de prisión domiciliaria a un hombre que es para que le hayan dado 20 años de prisión? Exactamente. No entiendo nada. Mira, les vamos a poner un pequeño informe, un pequeño reportaje para que usted comprenda bien de lo que estamos hablando. Un artista amparado por el gobierno de Cuba desde sus primeros pasos en la música. Fernando Becker, el trovador autodidacta que arrastraba multitudes de adolescentes y jóvenes cubanos, se vio de pronto en el centro de un escándalo por reiterados abusos sexuales, escondidos durante años con absoluta impunidad. Este miércoles, el Tribunal Municipal de Centro Habana sentenció al músico cubano a 5 años de prisión tras probar que cometió abusos lascivos contra decenas de mujeres. Yo también fui abusada por Fernando. Y bueno, ella no lo sabía y entonces nos pusimos, lo conversamos y ella me puso en contacto con Mario. Y yo no lo dudé, no lo dudé porque yo llevo rato teniendo claro que tenemos que acabar y que tenemos que dejar de normalizar la violencia. Yo tengo claro que todas las mujeres cubanas hemos vivido situaciones de violencia, pero muchas, decenas de veces. Luego de que el sitio independiente el estornudo diera la primera voz de alarma a finales del año pasado, el juicio de apenas un día de duración contó con el testimonio de varias víctimas, algunas que eran menores de edad en el momento de los actos abusivos de Becker. La petición fiscal de privación de derechos fue conmutada por prisión domiciliaria, un veredicto considerado demasiado magnánimo para la magnitud de los delitos cometidos por el trovador. Es asqueroso, es sencillamente asqueroso. Y por ejemplo, Hilda Menéndez dice, las mujeres tenemos que cuidarnos, pues ya sabemos que la ley no nos ampara. Ahora no digan pongan la luz porque nos matan. Es así. Así mismo. Por decir pongan la luz. Nos pueden escribir en el chat qué piensan sobre este caso. Acá estoy ahora mismo en vivo con Mónica Baró, periodista independiente. Aquí está con nosotros. Mónica fue una de las primeras personas en denunciar este caso de Fernando Becker a través del medio independiente El Estornudo. Mónica, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Mónica, vimos ahora la sentencia a Fernando Becker que es una burla y es una falta de respeto a las mujeres que fueron abusadas por él. Cinco años de prisión domiciliaria con derecho a ir del trabajo a la casa. Sin embargo, hay cubanos que han salido solamente a pedir libertad y la sentencia son 15 y 20 años. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, a ver, primero yo estuve en la investigación colaborando con Mario Luis Reyes, que es el autor del trabajo que salió en diciembre de 2021 y él es el autor principal y por supuesto estuve acompañando por mi experiencia cubriendo temas de violencia de género y mi activismo como feminista. pero quería también puntualizar que el autor del trabajo es él, luego también estuve acompañando para el segundo texto que salió en marzo de 2022 a partir de decenas de testimonios que empezaron a llegar a las revistas de muchísimas mujeres entre 1999 y 2021 que fueron abusadas por Beguen. Y yo creo que la sentencia revela precisamente qué es lo prioritario para el régimen en Cuba. Lo prioritario no somos las mujeres, lo prioritario no es nuestra seguridad, lo prioritario no es hacer justicia, sino mantenerse en el poder. Y esto también yo creo que manda un mensaje pésimo para todos los abusadores sexuales porque enseña que si tú cometes esa serie de abusos puedes tener un trato tan preferencial como el que ha tenido Becker. Él obviamente es una figura que ha respaldado al gobierno, es una figura pública, es un artista, pero precisamente eso le da a su caso una mayor visibilidad. Y es un ejemplo pésimo, sienta un precedente pésimo en ese sentido. Por otra parte, yo creo que también hay que pensar en el precedente positivo que ha dejado esta experiencia, que está dejando esta experiencia porque nos habla de la importancia de los medios independientes y de que denunciemos públicamente, incluso cuando no podamos acceder a la justicia que se corresponda con las afectaciones y los daños que hemos sufrido, queda yo creo la denuncia pública que es muy importante. Hoy todas las personas con un mínimo de decencia aceptan y saben y reconocen que Fernando Becker es un abusador sexual, un depredador sexual. Y yo creo que también eso vale, que hay una condena social, cuando hay carencia de justicia, que hay una condena social, me parece muy importante, muy, muy importante. Y que otras mujeres entiendan que si denuncian, si van a recibir ataques y tal, pero la mayoría de la gente, una parte muy importante, va a apoyar, va a apoyar y va a respaldar y va a acompañar y va a respetar los testimonios que ofrezcan. En Cuba lamentablemente no existe una ley de género, que es una tendencia cada vez más internacional. No existen refugios para las víctimas de violencia de género. O sea, si tú eres maltratada por tu pareja o por alguien y vives con esa persona, tienes que regresar a la casa con esa persona. No hay ningún lugar a donde irte y si tienes hijos, la situación es mucho más delicada. Y es una realidad en la que cuesta mucho dar el paso de denunciar, de cualquier forma. Normalmente en España, por ejemplo, que es un país que tiene ley de género, que tiene una serie de garantías jurídicas para que se respeten los derechos humanos, las mujeres tardan unos ocho años en denunciar violencia. Entonces, imagínense en un país como Cuba, donde no hay ni el 50% de las instituciones públicas, de las leyes que hay en España, en este sentido o en sentido general. Y evidentemente es una falta de respeto tremenda. Es muy injusto y muy doloroso ver a gente decente como el profesor Pedro Albert, que está con cáncer, el profesor de físico, que salió a la calle nada más a caminar en silencio y está preso. Lleva un año preso. El juicio se lo celebraron hace poco y todavía no se ha determinado la sentencia. No recuerdo cuántos le están pidiendo a él, pero él es uno de tanto. Hay muchos más jóvenes igual que están presos por cuestiones ridículas. Lo mismo Luis Roble, Luis Manuel Otero, uno de los casos más conocidos. Y tú ves de pronto un hombre que ha abusado de más de 30 mujeres durante 20 años de distintos lugares del mundo, algunas menores de edad que hay testimonios incluso de violación y lo que le ponen de condena son cinco años de internamiento. Entonces, es sencillamente yo creo que es muy revelador del país en el que estamos viviendo, sobre todo eso. Exactamente. En un país democrático que se respete, esto no se estaría viviendo. Pero con esa dictadura ha acabado con nuestro país, ha acabado con los derechos humanos, porque además ver esa cantidad de mujeres, más de 30 mujeres que han pasado por eso y que puedan después entonces ver a esta persona, a este señor, caminando por las calles, trabajando justo, teniendo vínculo, relaciones nuevamente con otras mujeres que le pueda hacer exactamente lo mismo. Y una persona o muchas personas que han salido solamente a pedir libertad, la sentencia ha sido de 10, 15 años solamente por pedir libertad. Yo me estoy quedando sin batería, tengo 2%. Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir este caso. No, no, para nada. Muchísimas gracias a ti. Saludos. Bye, saludos, gracias. Por supuesto. Aquí las personas, escribiendo, Alexis Hernández dice, no me asombra, semejante burla del desgobierno a nuestro pueblo, nunca han hecho nada loable a nuestro favor. Abajo el comunismo, fuera Díaz-Canel, Patria y Vida y viva Cuba Libre. Eddie Chir dice, es increíble que todo lo que tiene el régimen, pueblo, fue por el capitalismo, infraestructura, sistemas de electricidad, acueductos y muchos más. Es más, hasta las casas, autos, es increíble. Claro que es increíble y siguen teniendo lo mismo desde hace 63 años. Mira, dice, disculpa, Nelly Osorio, descarado, qué horror. Y por salir a grabar el 11 de julio, están cumpliendo 20 años. Exactamente. Es increíble, es increíble. Las personas que están en el chat, porfa, si nos pueden escribir cuál es su opinión sobre este caso, que la verdad es una burla, es una burla porque que este hombre, que este violador, acosador, abusador de mujeres, solamente haya recibido 5 años en prisión domiciliaria con derecho de su casa al trabajo y el trabajo a su casa. Y muchas, muchas personas han salido a pedir libertad pacíficamente y están cumpliendo 10, 15, 20 años de privación de libertad. Qué descarado. O sea, el modus operandi de ese sujeto era que se acercaba a las muchachas, muchas menores de edad. Se les acercaba porque tendrían alguna situación familiar, él venía, ay, con ese rostro tan desagradable que tiene. Las invitaba a su casa, le decía que les iba a hacer trabajo religioso y todo terminaba en qué? En baboseo, en acoso, en abuso. Se masturbaba, o sea, es súper asqueroso. Todo eso quedó comprobado en el juicio, lo hallaron culpable y sin embargo ahí se quedó todo. Nah, nah, que es asqueroso. Olvídate de eso. No hay solución. Nos puede, nos puede dejar su opinión en el chat y comparta, comparta, comparta. Ustedes que están en la cocina, ¿qué creen de esto? Bueno, parte de lo mismo. Creo que hay nada, si fuera diferente no sería eso la Cuba de hoy. Horrible, horrible. Mami, ¿qué piensas de eso? No, horrible, que es horrible, por Dios. No, no. Es como apoyar a un criminal, ¿no? Exactamente. Es un criminal. Es un criminal. Es un criminal. Porque además es que va a ir otra vez a la fuente donde pescó. Exactamente. Donde pescó anteriormente. Exactamente. En su trabajo, donde vuelve a tener vínculo, relación con muchas más mujeres. Yo, pero por lo menos esperemos que la gente esté alerta con respecto a esto. Que las mujeres sepan que esto se conozca allí. Y las mujeres sepan de qué tipo están hablando. ¿Entiendes? De que no le acepten ni que se acerque a ninguna mujer. Pero siempre busca adolescentes que no saben quién es. Sí, claro, claro. Sí, pues sí. Qué horror. Sí.